Hola a todos ya está disponible las nuevas descargas de Mario Kart Wii y aquí el original, antes de empezar presento a Neptunes777, duro rival de Mario Kart Wii y con quien no intentaría unas partidas ya que no quisiera ir lloriqueando como niña llorando hacia mi mamá como lo han hecho algunos grupos de whatsapp por ser troleados fácilmente sin esfuerzo, saluda al público Neptunes77 o bien y gracias, algo más que decir. A bien parece que quiere dar palizas en modo online, para los que quieran competir Neptunes77 se conecta online en Mario Kart Wii original y en Mario Kart Wii y Deluxe XT, el FC de Neptunes77 estará en la descripción, bueno sigo con el vídeo pero antes algunas palabras más que decir Neptunes77. AOC parece que es todo y en este vídeo les traigo algo nuevo para variar, varios Mario Kart, del original hasta algunos AK, a mi apreciación el Mario Kart Wii y Deluxe XT es el mejor en cuanto a mod y música, les recomiendo ese, ahora termino el vídeo que tengo que ir a trolear en Mario Kart Wii y Deluxe XT, les recomiendo que no lo hagan porque son mamitas que toman odio de por vida sobre todo en esos grupos de whatsapp que son como el forro, xdxdxdxdxdxdxdxdxd, saludos y hasta luego.